Báilame y bien conmigo, sé que no me juega el baila, tu corazón no me mío. Báilame y bien conmigo, sé que no me juega el baila, tu corazón no me mío. Báilame y bien conmigo, sé que no me juega el baila, tu corazón no me mío, sé que no me juega el baila, tu corazón no me mío. Báilame y bien conmigo, sé que no me juega el baila, tu corazón no me mío. Báilame y bien conmigo, sé que no me juega el baila, tu corazón no me mío. Báilame y bien conmigo, sé que no me juega el baila, tu corazón no me mío. Báilame y bien conmigo, sé que no me juega el baila, tu corazón no me mío. Báilame y bien conmigo, sé que no me juega el baila, tu corazón no me mío. Báilame y bien conmigo, sé que no me juega el baila, tu corazón no me mío. Báilame y bien conmigo, sé que no me juega el baila, tu corazón no me mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!